Hola, mi nombre es Dan Maxuenao, artista plástico de la ciudad de Medellín y la obra con la que participo en este premio se titula Prototipo de Ventana y con Larillos de Bindi. La obra está conformada de 35 pinturas al óleo, de 19 x 19 centímetros cada una y una división de 1.5 centímetros entre ellas. Está conformada de 5 filas horizontales de 7 formatos por fila y un rectángulo que es una intervención de pintura base de agua en la pared que marca toda la obra. Esta obra representa lo que serían los ladrillos de vidrio o ladrillos de isoluz. Bueno, pues todo esto subió de un viaje que realicé a Brasil el año pasado, a Sao Pablo, Brasil. Y pues en este viaje como que pude ver mucha presencia en los materiales de construcción de allá, mucha presencia de los azulejos, de las columnas redondeadas y eso pues llamó mucho mi atención. Entonces, al yo poder ver esos ejemplos de otros modos, de ver la pintura allá en vivo, se empezaron como a generar en mí un montón de curiosidades, de investigar las posibilidades del medio, de ver como de pronto un formato pequeño ocupa un gran mural de 3 x 5 metros, por así decirlo. Entonces, me di a la tarea como de empezar a mirar cuáles eran los materiales pues tradicionales, tanto de la ciudad de Medellín como de otras pues ciudades del país. Pues llegué al material del ladrillo de vidrio porque ya lo había trabajado antes en otros proyectos, desde el dibujo, si lo quise explorar ya como en esta nueva visión de los materiales y de la pintura escultórica, explorarlo pues desde el óleo. Entonces, ahí surgió un poco lo que sería la obra como tal, que pretende, digamos, romper esa idea de la pintura convencional y llevar como a la pintura que se integre al espacio, que el espacio ya empiece a formar parte de la obra. Ver mi obra en sala al lado de las otras obras, de los 25 seleccionados, ha sido una experiencia muy grata para mí, ya que pues habla de una diversidad de medios y de técnicas, pues como de explorar preguntas en el arte, ¿no es cierto? ¡Gracias!